¡Vámonos! Súbete en el tren, chévere, súbete en el tren, ganchate ¡Ah! Chucu, 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 chucu ¡Ah! Chucu, 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 chucu ¡Cumbia! ¡Sole, sole, sole! Y aquí está el castellano, es una onda suave Y sumamos una boca a más lejas vamos, en chubu, chucu, chucu, chucu Usbamos leo y vamos a mecernos luego Ganchate, ganchate, ganchate atrás Bailando por las orillas, tus lados amas Ganchate, ganchate, ganchate atrás Bailando por las orillas, tus lados amas es de casita, la mano arriba O-O- un Ginter Don ¡Oh, oh! ¡Quita al Tren! ¡Subes bien el tren! ¡Ganchate! ¡Súbete en el tren! Ve que es una cosa, sabe Si vamos ahora todos no te hagas más El choco, choco, choco y su mambo Y vamos a hacernos luego ¡Venga, veo! Gánchate, gánchate, gánchate atrás Bailando por la orilla tú la gozas Gánchate, gánchate, gánchate atrás Bailando por la orilla tú la gozas Y hasta allá ¡Adiós, casita! ¡Vamos! ¡Pum, pum! ¡Pinchatré! ¡Pum, pum! ¡Pinchatré! 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 Y una vez más Desde donde usted nos acompaña Si está en la sala, en la recámara, en la cocina Hasta en el baño también si quiere Con la mano arriba Y le jalamos al poco la cuenta de tres Y esto dice ¡Pinchatré! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!